Como un escritor provocador que hurga en lo más profundo y recóndito del ser humano, define Alegría Martínez al dramaturgo inglés William Shakespeare, de quien este año se celebra su 400 aniversario luctuoso. Los textos de Shakespeare son los textos de un escritor provocador. Realmente creo que estos textos son muy ricos en su temática, son muy ricos en su estructura, ricos en su poesía, tienen un nutrimento increíble que nos provoca y por eso tantos años después seguimos viendo obras de Shakespeare. La crítica de teatro señaló que la obra de Shakespeare está vigente, pues aborda temas universales. Todos los seres humanos somos arrastrados por pasiones, por las pasiones tan fuertes como el amor, como el odio, como la ambición de poder. Claro que ahora tratamos de ser más mesurados, no lo lo logramos del todo, pero ahí está puesto descarnadamente. Entonces nosotros al ver eso, pues encontramos que una parte de esos personajes también nos corresponde. En el fondo el ser humano creo que sigue siendo movido por esas mismas pasiones que hace ciclos y que Shakespeare pudo retratar en sus obras. La también periodista destacó que el dramaturgo inglés no solo era un apasionado del teatro, sino un hombre que dedicó su vida a cultivar este género, al que se entregó totalmente. Yo creo que William Shakespeare es un hombre total de teatro, porque se sabe que llegó a ser actor, que llegó a tener acciones para que el teatro también fuera parte suya, que se hacía cargo de todo lo que tenía que ver con el montaje, pero esencialmente que no iba a dejar de hacer su teatro por nada del mundo. Eso a mí me define realmente el espíritu de un hombre o de una mujer de teatro, que son aquellos que ante cualquier obstáculo no dejarán de hacer lo que tienen que hacer. O sea, aquellos para quienes el teatro es lo primero en su vida. Sobre el otro grande de la literatura universal, Miguel de Cervantes Saavedra precisó, su dramaturgia se vio opacada por el Quijote, su obra cumbre. Que los dos fueron muy, muy buenos. El tema es que Cervantes, por ejemplo, se quedó siempre con el pesar de que él sentía que no era poeta y eso era algo que él quería hacer. Pero yo creo que el don poético de Cervantes no está precisamente en la escritura, sino en lo que nos deja la escritura. Y en cambio, el don poético de Shakespeare, si está en la escritura, está en los sonetos, está en la poesía y también está en su fondo y en lo que nos dejan los personajes. Entonces, yo me quedo con los dos. Con información de Luis Galindo y Gabriel Vaquero e imágenes de José Luis Leone. Notimex.